Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada precisamente con Transformers y bueno, como sabemos esta tiene relación precisamente con el spin-off de Bumblebee, la película spin-off de Bumblebee que como sabemos se va a estrenar en un mes como este, diciembre, pero del año 2018 y bueno, como sabemos en su spin-off Bumblebee ya no se va a transformar en un Chevrolet Camaro como en sus 5 anteriores sino que se va a transformar ni más ni menos que en un Volkswagen Scarabajo o Volkswagen Beetle como quieran decirle, bueno el Volkswagen Beetle tiene varios nombres en otros países entonces, como sabemos, será ni más ni menos que un Volkswagen Beetle de color amarillo inspirándose en su contraparte original de Generación 1 y bueno, como sabemos, de hecho la protagonista, la actriz principal que va a interpretar a Charlie Watson el personaje principal del humano de la película no sé exactamente cuál es el nombre de la actriz creo que se llama algo así como Hailey Steinfeld bueno, creo que así se llama la actriz principal pero esa creo que es la que interpreta a Charlie Watson en el spin-off de Bumblebee y como sabemos, la película va a estar precisamente ambientada en los años 80 20 años antes de los acontecimientos de la primera película la cual se estrenó en 2007 y bueno, eso quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós, camifuera, chao